Escribo con Dios a mi vera, un concor me espera Hardcore mi atmósfera y lleno no es a tu casuela Exhalo odio, yo señalo el bodrio Entre nubes de Krypton y barrio Fume barrio, pila radio, flow arios Átomos observo, átomos en nervio Átalos con verbo, mátalos al verlo Clávalos un corcho, entre postes y recuerdos Cual postes los recuerdos Fallaste yao, malcriao, eh Se acabó el pescao, así que call me Si quieres estructuras, call me Autores de, antes que, ya está claro, men Traemos el kit de la cuestión Mujer kit a tu mentón, el mestre le rompió el plafón A mi cabrón, mi perfil es fértil Fiel y febril, mi asesión requiero Miel y haji, no es pa' tu matine Tu putas entró y moda, sí, ya me lo imaginé Sacando pecho rodeado de gente sucia Hablamos de nosotros porque Vivimos nuestra vida, no se nos pierda en alto parque Cuidado si piensas en toparte con el llanto Entra aparte con un cielo close Nosotros nos buscamos, consciente de que un buscador Nos siempre contrastamos, contrastamos El viento a favor con el dolor de un corazón Que no la di, camino unos 90 BPM Entre las profundidades y el exterior Cosiendo con diadales, algo que se escapa a lo inalcanzable Ni la de esconderles, Emir y Magnes Mi palmarés está en el pubis de Afrodita Subo el paseo de San Antonio rumbo a House of Pain y Maipen Hay una cripta donde en octábulos caminan Aquí bajar no cuesta más que subir ¿Entiendes? O que hago un croquis, mi quinquete Nos lleva alumbrando un par de días Me pinté una cicatriz para acordarme de que nace fía Arpías al acecho Estrías en mi pecho Lágrimas frías en mi lecho Maladas traigo el fondo de nubes lluviosas Abran paso a la poesía Entiendan al dolor como el diseñador de la alegría Memorias de unas cuantas etcéteras Por las cañadas de un paseo en aguas frías Diría que hay actitudes que me han parecido Ser la peor de las palabras Con más falta de ortografía Lejos de rebeldía y calma Reposa la tranquilidad de los cronómetros en mis alarmas Y si descansar fuera a poner mi mente en peligro Y pararme a escucharte es perder el equilibrio No sé, pues nunca tengo sede en el desierto de ellos Y sé que algo más que fete hará falta Pa' mover mis montañas Buques que navegan por la magnitud de fúnebres entrañas Pueden convencerte de quién eres Oirán de lejos los motores de un descarrilado dren Porque las flores ya no huelen No me duele el que no me das La falaje de tus dedos en el fuego por mí Y aguanto pi bajo el rostro de la nieve Cambiando la temperatura de absurdas promesas Olvídate de empezar, de pensar, de ser así Átame a comportamientos de lo que jamás suceden Breve rodarán paréntesis que no contienen feeling Ahí siguen Como dijo Laura, encanto porque soy feliz y me la suda lo que opinen Nada es tan perfecto como conocerlo Que no es andar despacio y darme cuenta de que estoy de pie Pues el reparto de la proporción individual Nunca es igual a su diversidad y tamaño Ven semilla de caña, moh, hazme el amor Que se enfeten por el culo su semilla de rencor Que caiga de esta hoja al árbol Que todo el que me escuche tenga claro que esto es hardcore Malcón, le pondremos la X en forma de cruz Después de reventar el aparato En cada espacio natural nos servirá abrir a los pasos A.C.: Escribo tallando frases, tallares posponer, no olvidar Carácter insular, territorial, fuego fatuos prenden este y hoy Es el último suspiro de Cristo, para ser primeros tío hay que ganar segundo Y visto lo visto me resisto, anarquía mental, supremacía vital Evito un par de palmos de mi nube y comienzo a caminar sin dar un paso Gota a gota se derrama el vaso y no es el caso, estoy de paso Mi presencia es estacional, otoñal, bloco un beat y un beat monumental Mi vida si es trascendental, puto neandertal, haz lo que quieras con tu vida No pienso pensar como piensan los que no piensan pensar, puto homicida Fumo fleje pero cuido de mi esquejen, riego el interior como quiero Con rigor afilo mi léxico, amplio lo máximo a pilo Risas y lágrimas, crima y página, destino y odio Desestimo tu ánima y me animo, porque lo tuyo es último Si esto si es real lo último, honestidad con nosotros mismos no contigo Honestidad con nosotros mismos no contigo Cúlpame por distraerme, porque no entiendes que no soy una versión falsificada de lo que ellos venden Un foco transparente que pueda calcar la luz de fondo del entorno del soborno de entre la gente Y así tiemblan los caminos del observado afincado en sus reflejos si no mienten, si no proporcionan Y ves salir a las raíces con antecedentes, quedan libres para siempre de las manos que sostienen Y alguna vez cambió el interés por sombras que abandonan el placer de encarecer los tímpanos que donan Quiero perder cuando ganar, ya no me enseño Olvidar, memorizar, el plan benéfico de soportar Oigo gritar en mi cabeza a un montón de personas Soy de la raza a la que obedecer le cuesta Adictos al freestyle, baby do you like Pues el futuro es como un duro nudo en la garganta Mi reflejo es una pensada máquina de escribir Danza que coordina el movimiento Instrumento de viento El objetivo de salir a tiempo y vengo a Mificar los seis sentidos en un block cerrado No oyes que subo al tejado y siento el cielo colapsado dentro de mi Caen los edificios, caen los edificios de la ciudad donde conviven las normas Cae la cantidad de enfrentamientos por las obras Me estorba verlo discutir cerca de mi pradera y convivir con tu imaginación obstruida Convivir con tu imaginación obstruida ¿Entiendes qué? Convivir con tu imaginación obstruida ¿Entiendes? Convivir con tu imaginación obstruida Gracias por ver el video.